En rueda de prensa, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, a través de su presidente ejecutiva, Pilar Adriana Contreras Gómez, oficializó la realización del décimo Congreso Petrolero. Está previsto para los días 21 y 22 de noviembre en expoeventos. Estamos desde ya haciendo la invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que esté pendiente de lo que va a ser la organización y posterior desarrollo del evento con temas muy importantes que inciden en lo que es el futuro de la ciudad, en la realidad de Barranca Bermeja y en lo que viene para la ciudad. Temas alrededor de la industria del petróleo, temas alrededor de lo que es el futuro de la ciudad, temas que tienen que ver con cómo va a asumir Barranca Bermeja la designación como distrito especial. Entonces, ahí vamos a tener invitados nacionales e internacionales que van a analizar y a presentar experiencias alrededor de estos temas. Uno de los principales temas a abordarse con expertos tiene que ver con la explotación de yacimientos no convencionales. Tenemos invitados experiencias de países como Argentina, Canadá, México. Hay un conferencista central invitado para el marco del Congreso mexicano, especialista en resiliencia y en ciudades resilientes. Entonces, va a estar muy interesante la agenda del Congreso Petrolero en su décima versión. El Congreso Petrolero tendrá de nuevo como sede durante los dos días de realización el Centro de Exposiciones Expo Eventos.